Sí, un saludo a toda la comunidad, a todos los vecinos, en este 128 aniversario. Hicimos un acto conmemorativo emblemático como para recordar este día tan especial a nuestros fundadores, donde se descubrió una placa con los integrantes de la Comisión Comunal, más el Secretario Administrativo, y donde también hemos entregado una palma, también regalándole y haciéndole honor a ellos que tanto han hecho por nuestro querido pueblo. La verdad que la idea de poner este reconocimiento a Marisa Pereira y a Amadora Cebal en este monolito, creo que fue una idea muy linda porque es un homenaje que el pueblo rinde a sus fundadores. A veces festejamos el cumpleaños del pueblo y no es que no olvidamos, pero bueno, un lindo reconocimiento es poder nombrarlo y recordarlo, ¿no? Todo lo que hicieron porque a Cebal sea hoy el pueblo que es. Y bueno, estamos también en este día, coincide con la Virgen del Carmen, del pueblo vecino, entonces bueno, los festejos que hacemos siempre del cumpleaños del pueblo vamos a pasarlo a otra semana para conmemorar junto el 8 de agosto, que es el Día del Santo Patrono, y hacerlo junto con el festejo del pueblo, porque bueno, hoy vamos a también colaborar con la Virgen del Carmen, es un festejo que también a la gente de Cebal le llega mucho, una localidad vecina, donde se colabora, se participa y se ayuda, así que bueno, justo coincidió el mismo día del cumpleaños, por eso hoy hicimos este pequeño reconocimiento a sus fundadores aquí en la plaza, en el monolito, y a futuro vamos a ver, estamos armando algo con algún grupo musical, alguna banda que pueda venir, algún espectáculo que podamos llegar a traer para el Día del Santo y el cumpleaños del pueblo. Pero bueno, vamos a adelantar la semana que viene para ver justamente cómo organizamos junto con la parroquia estos festejos para festejar el cumpleaños y el Día de Santo Domingo. ¿Esto sería entre semana? Sí, sí, seguramente va a ser el día de semana, el miércoles 8, va a ser en la semana justamente de las fiestas patronales. Siempre lo que tratamos de transmitir es eso, estar orgulloso de nuestro querido pueblo que tenemos, siempre estar atente ese nombramiento de Acebal, Acebal el pueblo que todos queremos, el pueblo que es pujante, de mucho crecimiento, donde los vecinos son muy emprendedores, muy encaradores con proyectos y con envejecimiento del pueblo. Así que bueno, agradecido a cada integrante de nuestra localidad, rescatar lo que estaba diciendo recién Franco, de acompañar hoy un día especial histórico para nuestro vecino pueblo de Carmen del Sauce, y en su momento vamos a estar haciendo algo con el Santo Patrono, donde también cercano al Día del Santo Patrono vamos a tener el Día del Niño y también estamos organizando algo importante como lo fue el año pasado. Así que un saludo a todos y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.